Música Me encuentro tan solo lejos de ti Pienso en ti, no sé qué me pasa En amor te busco, no estás ahí Al final me dices que tienes otro amor Y no vuelvas más, nunca más Hacerme sufrir, no, no Y no vuelvas más, nunca más Hacerme sufrir, no, no Paradiscos, que gores, bolivia Música Música Me encuentro tan solo lejos de ti Pienso en ti, no sé qué me pasa En amor te busco, no estás ahí Al final me dices que tienes otro amor Y no vuelvas más, nunca más Hacerme sufrir, no, no, no No vuelvas más, nunca más Hacerme sufrir, no, no No vuelvas más, nunca más Hacerme sufrir, no, 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 no No vuelvas más, nunca más Hacerme sufrir, no, 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 no Música Música Gracias por ver el video.